Los cancilleres de la Alianza del Pacífico se reunieron en México para analizar los retos de este mecanismo de integración a futuro y la vinculación con la región asiática, además de otras economías. Esa será nuestra arista económica. Empezamos. Ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Colombia, México y Perú, los países miembros de la Alianza Pacífico, en México, revisaron en México los preparativos de la cumbre del mecanismo programada para el próximo 10 de febrero en la ciudad colombiana de Cartagena. México recibirá de manos de Colombia la presidencia protémpore de la Alianza del Pacífico en el primer cuatrimestre del año próximo y será sede de la siguiente cumbre del mecanismo hacia mayo del 2015. Entre los retos que enfrenta el mecanismo a futuro destacan la vinculación con Asia y otras regiones, aunado a temas como el desarrollo de infraestructura y el impulso a pequeñas y medianas empresas. Varios países, como Costa Rica, Guatemala y Panamá, han expresado deseos de integrarse al bloque, constituido formalmente en Chile el 6 de junio del 2012. Vamos a profundizar sobre este tema. Tenemos un reporte de nuestro compañero en México, Eduardo Martínez, quien estuvo presente en la reunión de cancilleres de los países de la Alianza Pacífico. Los cancilleres de la Alianza del Pacífico se reunieron en la capital mexicana para analizar los trabajos sobre la reunión de jefes de Estado que tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia, el próximo mes de febrero. Allí asistirán los presidentes de Chile, México, Perú y Colombia. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, se refirió de esta manera a las ventajas que ofrece el libre comercio a estos países. Estamos convencidos del libre comercio. Eso es lo que genera, digamos, la competitividad en nuestros países, abiertos al mundo, abiertos a la región. Y Colombia pasa de ser una economía que yo le diría hace unos años una economía media en la región y van a ser una de las economías tal vez más importantes de la región. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alfredo Moreno, se refirió de esta manera a que la Alianza del Pacífico no pretende competir con los mecanismos de integración que han sido promovidos desde el sur del continente como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. La Alianza del Pacífico no nos diferencia y no nos separa del mundo. Al contrario, estos países, si hay algo que los caracteriza, es que buscan tomar las oportunidades que el mundo le da. Aquí la Alianza del Pacífico no tiene ningún arancel externo común. Ningún país toma ningún compromiso de negociar juntos, tratados con otros, o prohibirles. Para esta noche se tiene contemplado que los cuatro cancilleres se reúnan en privado para analizar también las solicitudes que han mostrado países como Guatemala, Costa Rica y Panamá para integrarse a este mecanismo que en conjunto reúne a una población de 210 millones de personas. Esta es la información que tenemos. Gracias Eduardo, Eduardo Martínez desde México. Y bueno, pasamos de inmediato a la...